Aquí nos encontramos a la voz a Dios en la Trail Apart, en la 30 avenida del Northwest y la 36 calle a la voz en Miami, Florida. Así que hermanos, aquí estamos invitándolos a todos ustedes los jueves a las 7 de la noche. Estamos aquí ganando almas para el reino de los cielos. Así que si no tienes un lugar donde ir, no importa de qué iglesia vaya, donde sea hermanos, vamos a trabajar juntos unánime para el reino de los cielos. Ganar almas a la voz a Dios puede ganar cualquier iglesia y podemos reunirnos porque las almas son de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a cantar esa canción que dice la gloria de Jehová está cayendo aquí en la Trail Apart. Amén. Santo, aleluya. La gloria de Jehová está cayendo aquí en la Trail Apart, en la Trail Apart, en la Trail Apart, en la Trail Apart, en la Trail Apart. Dios estaba ahí. La gloria de Jehová se cayó en el Sinaí y aquel monje se temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquí el monte temblaba porque Dios estaba ahí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y aquí el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, ya que el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, el monte temblado porque Dios estaba ahí.